¡Ánimo! ¿Listo, señores? ¡Vamos! A Tarzán lo echó la esposa porque al parecer lo vieron en una casa de chitas. ¡Troe, troe, compañero! Muchos años batallando y hoy me llené de confianza porque en esta cabeza no se pierde la esperanza. Gracias, madre de mi amor, hoy te hago mi alabanza, me enseñaste que en la vida no se pierde la esperanza. Como el Señor nos creó a imagen y semejanza, mientras Él esté presente no se pierde la esperanza. Hay diálogos en La Habana y al que tenga desconfianza recuerden bien que en el rumbo no se pierde la esperanza. Esa trova yo la hice y ahí incliné la balanza. Si éste repite mis trovas no se pierde la esperanza. Si el Señor nos hizo un día a imagen y semejanza en el camino trazado no se pierde la esperanza. Mientras ustedes me apoyen yo demuestro más pujanza con el apoyo de ustedes no se pierde la esperanza. El campesino que suda en medio de su labranza sabe que si sale el sol no se pierde la esperanza. Diez años de festival yo sé que ha habido tardanza pero hoy por la corona no se pierde la esperanza. Hoy yo grito en Medellín no al robo y no a la matanza pues cuando canta un poeta no se pierde la esperanza. A mi papá y mi mamá les agradezco mi crianza mientras los tenga ellos dos no se pierde la esperanza. Desde que el rocío aclare y hoy nos muestre su danza sabrá que si el aire existe no se pierde la esperanza. Mientras haya el alimento para uno echarle a la panza en la fresa de calma y no se pierde la esperanza. El que va por esta vida en medio de la bonanza sabe que cuando hay sequía no se pierde la esperanza. Tiempo para Dinamita y Alacrán.